y bienvenidos a kiva café nos servimos café perfecto jim cómo estás bien y tú bien bien este hubo algunas remodelaciones en casa estuve un tanto ahí ocupado moviendo cosas ya sabes el problema de luego que tienen que hacer algunos arreglos gretillas y todo eso pintura y demás pues tienes que mover las cosas y luego no sabes que tenía ciertas cosas o las habías olvidado y descubres y es de o creo que ya no voy a ocupar esto y basura y luego el problema viene cuando se trata de algunas figuras y es de tengo que mover todo de forma delicada es un desmá y luego el polvo es algo horrible pero bueno a veces vale la pena y es para mejor y luego por eso de las figuras dije wey no acordándome de que tienes más de un montón de figuras de legos o bueno muñecos también dije es una pesadilla para personas como ti como tú y me imagino si de hecho por ahí tengo pendiente de hacer una especie de no tanto inventario pero si tengo curiosidad de sacar qué tanto tengo repetido cada personaje por ahí hacer algunas fotillos ya con todo lo que tengo sí 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 emula un poco ya lo que fue en game entonces sí sí hay bastantes cosillas por ahí tengo miedo de verla de eternals y que me guste mucho porque voy a acabar comprando los sets entonces pues igual esperando lo que pues es que no soy tan fan de los personajes o sea los he leído muy muy poco con apariciones por ahí perdidas creo que a raíz de la película a televisa va a copilar lo que sacó creo que de lo último que hizo no sé si sea de romita o ya es de romita de kirby o ya escribió alguien más de los eternals porque si son como que personajes por ahí muy a notas al pie por ahí creo que ser sí no sé si es la que interpreta esta salma creo que no es de las que más relevancia tienen los avengers que estuvo con ellos un rato pero no no son piezas central de del mundo marvel ahorita les van a empezar difusión porque pues tienes que empezar a echar mano de licencias que ya tenías y muchos dicen porque no ya es cuatro fantásticos o ya x-men pero muy probablemente la planeación del mcu sea con mínimo cinco años de antelación y tendrá que dos años tres años que apenas consiguieron esas licencias entonces va para al menos otros tres años para que ya se empiece a ver este planes verdaderos bueno no planes más bien más más bien materializado ya esos este esas licencias en el cine ok sí sí pues hay que renovar todo eso y más con todas las contrataciones de estar y todo eso pero bueno ah bueno lo que iba con eso es de las notas de figuras y todo eso ah viste la la figura de mario con one piece sí está está interesante lo que hace ese estudio y creo que le dieron el clavo al personaje que que pudo ser la la figura porque habría sido complicado hacer una adaptación de de algún otro sí más porque se hubiera pedido una tripulación completa no hubiera sido muy muy raro que sólo hubiera salido en mario como luffy o algo así que sea únicamente rey pues a gusto o disgusto de muchos pues mario realmente es el rey de los videojuegos entonces me parece un homenaje bastante acertado sí porque ya está así como que repasando los personajes y dije que otro personaje de la familia de mario se ajusta pues a todo el cast de one piece no y el problema con el que me topé es que el bigote de mario pues es perfecto para pues ahora sí que gol roger pero el resto pues quién no se tendrías que agarrar más bien no a mario sino a toda la familia y o sea pues a quién pones como zoros no quién pones como nami con esa persona bueno ahí creo que en la figura de mario con gol roger pues no toman en consideración la personalidad verdad del personaje por decirlo es más que nada más es el aspecto estético ajá digo que también el mérito de dicha imagen es que la mirada de mario no es este es decidida como la hemos visto en en el smash pero si luce un poco más este agresiva de lo que es común en en este en los juegos de mario sí y también tenemos en consideración cuál es la pose no porque es la pose de cuando van a ejecutar a gol roger entonces poner a mario ahí y yo cuando vi la figura fue de esto es en serio o sea pensé dije ah bueno pues un artista se intentó hacer esta figura es fanar no por decirlo y de repente veo no si es un proyecto y la vamos son figuras contadas creo que eran 300 algo así y este son este sediadas casi casi no de colección ajá y fue de guau o sea hace unas semanas vimos por fin a zora en smash bros que era el crossover de disney y nintendo y ahora estamos viendo uno de nintendo con el manga de one piece que no creo que sea ahí tan difícil como con disney sin embargo pues es algo raro no que mario haya prestado de digo nintendo prestara la licencia para este personaje en especial nuevamente por ahí creo que iban a este a salir también un dibujo de oda una de las portadillas en homenaje a nintendo una especie de crossover o sea no no está tan aislado ok entonces pues este también nintendo tiene que empezar a abrirse porque vamos controla muchas cosas pero licenciar este algunos detalles pues te genera dinero y ahorras costos o sean de hay muchas muchas este propiedades intelectuales que no tendrías el dinero para para generar eso ahí tenemos el caso de netflix por ejemplo que no se dedica a hacer juguetes ya licencio para sacar el juego del calamar sin ganar ganar y le ha salido bien los de stranger things son de los funcos que mejor se venden los de la casa de papel creo que sólo salieron de la primera temporada no sé si por ahí ya hayan hecho el estudio de mercado y ahora sí sacar una serie por el fin de la serie vivo vaya la repetición pero está está interesante ya como también nintendo por ahí la única colaboración que yo lo recuerdo era con mcdonald's que ya se empieza a prestarle con lego por ejemplo ahora con esta pequeña con bueno pequeña entre comillas tiene cosas muy muy locas pero creo que casi todos son más artículos de colección por ahí un pedro picapierro ese tipo de cosas como que muy muy particulares no no a destajo entonces eso también le suma bastante valor que sean de colección y pocas piezas creo que lo hace bastante interesante como dice si fuera un fan art pues no tiene ese plus de que esté licenciado ya tiene la licencia pocas piezas el crossover de 12 de dos propiedades intelectuales que la gente quiere mucho entonces si llama bastante la atención si ese además está en medio no de no es este tal cual de estas articuladas pero también son estas figuras enormes entonces eso lo hace bastante interesante digo tiene detalles muy muy bonitos como que los grilletes con los que lo tiene están hechos de los bloques los adornos de la de la capa son este hongos y una planta de carnívora hace esta burla de peach con como fruta del diablo entonces está está bastante bastante bien hechas inclusive la banderita del cofre es este sí por ahí un símbolo muy muy a la mario bros tiene el cofre tiene las este moneditas de bueno casi como las de mario también tiene en el cofre el one peach one love y este sí o sea tiene pequeñitos detalles que dices si le invirtieron ahí como que el tiempo para hacer su investigación y todo eso y esta figura como dices no es tan grande pero si han de ser como unos 15 10 15 centímetros yo creo hasta entre eso este me recuerda la figura del card man de de stick of truth creo que venía con una edición especial la tenía estaba interesante era un card man redondito no me acuerdo cuál era la las figuras que lo estaban haciendo la marca pero sí entonces sí me sorprendió bastante tú te inclinarías a tener una de ellas si tuvieras la oportunidad sí igual y sí digo más por one piece que por mario bros pero vamos de one piece también pues bandai por ahí creo que es el que tiene la licencia para la mayoría de las cosas y por ahí van saliendo otras de one piece por ahí yo ando con la expectativa de que es granero si no me equivoco la línea o pero así saqué toda la tripulación sólo tengo a los tres este monstruos que ya no sé cómo los vayan a denominar con jimby ahí pero este sí sí me sí me agradaría tener toda la tripulación en figura y acá un crossover por ahí he visto que sacaron unos articulados más al estilo de los marvel legends ahora los de macparlin no recuerdo qué marca son de hecho los bien en no recuerdo si fue seas igual creo que están disponibles en amazon y los ves y si están atractivos por ser articulados hay gente que no le gusta coleccionar así pero ya que te desacercas y están un poquito feos ok sí varía de persona persona luego quieren o sea hay estatuillas que son muy buenas y si pues es ya de ahí perfecta la pose no algunos les puedes cambiar el rostro los brazos y demás en mi caso luego sí prefiero los articulados porque pues tú puedes hacer las cosas que tú quieras no igual pues también tienen sus cambios de armas y todo eso de hecho mi figura favorita es la de goblin slayer ahí la tengo todavía en caja pero me late y tenerlo no pero nada más ahí para añadir y terminar no es la primera vez que ahorita estaba viendo que hacen un crossover de este tipo de one piece y nintendo alguna vez salió un juego que se llama one piece super grand battle y justamente es como que la combinación de varias licencias de nintendo porque está sanji como este fox mccloud de este tesoro como link y hay dos versiones de luffy en versión mario y versión luigi entonces este o sea luffy y la tripulación haciendo este cosplay no no al revés como en este caso entonces sí está está bonito eso como ahorita lo acabo de ver está bonito este diseño de personajes toni toni chopper es kirby güey qué pedo este pero va sí entonces fue una interesante noticia ahí de ver coqueta si me sorprendió y dijo le es que la combinación mario o sea sí de la primera vez a sorprende pero para mí creo que yo paso en ese caso se me hace muy rudo un medio forzado en mi caso pero bueno sí creo que estoy viendo las imágenes y más bien los de los de los y los muriwaras están haciendo cosplay de nintendo con ropas de sanji frankie como donkey como yoshi no sé si nami samus o es la entrenadora de wii la wifi trainer mario digo luffy hacia a mario chopper hacia kirby no sé si si brooke es uno de los de fire emblem sanji es es fox mcleod y robin es samus sí estaría está bueno está bueno imagínate que integrar hubieran integrado como mi fighters a los de one piece pues ya está el crossover bueno tendría que haber bueno si debe haber un juego de nintendo en digo de la pues este es de 310 es cierto si aquí está si es cierto siguen espera del gran juego de crossover de 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 franquicias de la shonen john no este último que salió john ford si no me equivoco dejó ahí más dudas que que respuestas no nada entre el roster que muchos no estaban convencidos de los personajes que salieron y creo que no fue el el boom que muchos esperaban sí 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 pero bueno eso fue lo que sucedió pero bueno ya saltando a otra nota wey facebook ya tiene dominio sobre muchas cosas ya vimos cómo cayó hace unas semanas cómo afectó a manera global algunas empresas la economía y comunicación de varios pero pues ahora resulta que mark zuckerberg va una a cambiar el nombre de la empresa no hasta el cual facebook sino el nombre como se puede decir el del corporativo no el corporativo ajá o sea es como google que ya google tiene otro nombre alfabet algo así se llama google creo que sí creo que sí sí entonces este quieren hacer como que cree cree quiere crear su propio metaverso y muchos dicen güey es que esto básicamente reddy player one y es decir si lo puedo ver entonces este pues básicamente es como lo que ya estamos viendo con el vr chat en el que entras con tu avatar te comunicas pasas el tiempo con tus cuates y todo eso crea tienen sus propios escenarios y todo eso y este porque también recordemos que muchos de los juegos del oculus rift no se pueden acceder gracias a que pues están ligados al facebook entonces pues básicamente facebook facebook ya tiene esa entrada y muchos desde güey pues si ya hemos estado viviendo en una pandemia hemos vivido encerrados y ese metaverso sería como que una opción muy lógica ante este tipo de situaciones en las que pues si no puedes interactuar de forma directa de persona a persona pues quizás eso sea lo más la opción más cercana a ello y pues sí o sea suena interesante da un poco de miedo pero pues tampoco es así como que algo nuevo y real porque nuevamente ya tenemos el vr chat no tú qué opinas de ello jim pues debido a la situación actual muchos nos hemos migrado al día a día a un mundo realmente virtual en trabajo por ejemplo lo que eran antes juntas presenciales ya se han migrado a reuniones ya sea Zoom, Meet, Skype y todas estas entonces cada vez estamos más cerca de este mundo creo que se aceleró mucho por por la crisis global para allá íbamos pero acabó siendo una herramienta que no esperábamos usar tan pronto como las clases virtuales no es complicado porque el ser humano es un ser social y si necesitamos de esta interacción y esta retroalimentación entonces por ahí sigue habiendo muchos estudios de cómo en redes sociales por lo general somos la persona que creemos que los demás quieren que seamos no ni siquiera la que nosotros queremos ser no por ahí cuántos defensores de causas sociales sólo postean porque está de moda no no tanto porque crean en una causa esta necesidad de presumir que es el que tiene más dinero el que tiene más viajes el que tiene mayor estatus entonces en Ready Player One si planteaba algo muy muy interesante que era como este más el libro la película no no ahonda tanto en esto de cómo la gente realmente se estaba despegando de la realidad porque era un mundo mucho más amigable el mismo protagonista de Percival su realidad del día a día era bastante horrible y cuando empieza a tener una autoridad en este mundo virtual puede canjear ese ese dinero virtual en bienes reales y empieza a vivir mucho mejor entonces ya está pasando algo similar no lo hablábamos las semanas pasadas con con la lista que se reveló de lo que ganaban en twitch por ejemplo entonces sí sí está controlando muchos muchos aspectos de la caída de facebook lo demostró no en méxico muchas broncas en negocios cuando hay muchos negocios que no deberían depender de whatsapp no ya el hecho de ser una herramienta gratis pues de ahí se agandallaban entiendo que pequeños negocios lo hagan eso está bien pero empresas más grandes y que no paguen las licencias para una comunicación efectiva que se basen en un skype gratis o algo así pues sí me parece un poco este abusivo de su parte no tendrán que pagar ya sea el el mix ya sea el zoom etcétera no alguna otra herramienta para que en caso de que haya fallos puedas reclamar no sí sí y acá eh sí tal vez ese sea el sueño de de Zuckerberg no y más eh lo ves de una forma utópica de supuestamente no desde el principio la idea era eh acercar a la gente y ven los monstruos que ha migrado no eh facebook tiene de todo desde que si te has puesto en contacto con tus amigos de la primaria y a lo mejor lo he encontrado a viejas amistades o lo o inclusive familiares ha habido campañas de donaciones y demás que sí han hecho cosas muy buenas eh tienen lugares eh grises no como las ventas no mucha gente pues ha solventado su economía y más en estos tiempos con a través de ventas eh en facebook y hacen intermediarios y sin cosas raras como mercado libre y demás que eh pues tienen más candados pero también pues se lleva más comisión por lo mismo no son son infraestructuras más robustas y y pues nunca falta el que quiera hacer un florecillo por ahí que es lamentable eh lugares donde sin ley no como grupos donde la gente se destroza por pelearse desde política religión fútbol películas marvel versus DC entonces pues eh por naturaleza pues es una herramienta para para que el ser humano se comunique ya como lo utilicemos es lo que le da la la moralidad y y hasta cierto punto pues él es inocente más porque eh se quejan mucho de la venta de datos pero pues también cada quien es responsable de lo que sube ¿no? Ajá sí o sea tienes que saber más o menos cómo manejarte lo decimos también en el caso de youtube ¿no? Tú tienes que enseñarle el algoritmo qué es lo que quieres que te muestre y todo eso o sea lo que te muestra es básicamente porque tú de alguna forma lo buscaste pero también admito que el algoritmo algunas veces exageraba y todo eso porque en algún momento cuando hubo esta esta euforia por las por my little pony y empezaron a salir los bronis y todo eso y dije ¿qué carajos es esto? ¿por qué tanto euforia? o sea dije ok voy a ver un clip y pues quizás algo llame la atención y nada más vi un clip güey y a las pocas horas todo mi inicio de youtube es de aquí hay como 30 vídeos de my little pony yo de wow wow güey nada más vi uno no me llamó la atención tranquilo ¿no? y fue con todo eso lo que me bombardeó en ese momento youtube pero también es cierto que últimamente ya incluso hay empresas que están buscando justamente que ya pagarte por todos esos datos de forma directa hay una aplicación por hay aplicaciones por ahí que te dicen suscríbete y básicamente tienes esta aplicación dentro de tu celular en modo reposo y va a estar recolectando todos los datos de navegación para saber cuáles son los anuncios que te están mostrando si están llegando al público al correcto y todo eso y dije y te dice no pues estábamos tanto de dinero de entrada y es de ajá suena muy tentador pero aún así estás viendo lo que estoy navegando y todo eso lo cual me incomoda ¿no? sin embargo tengo que admitir que bueno te están siendo sincero en ese sentido y pues aún así ya te están dando una remuneración a diferencia de facebook que nada más está analizando constantemente tus datos ¿no? entonces es de es de dejar que alguien obtenga un beneficio por mis datos sin que yo lo sepa o ser consciente de ello y pues de alguna forma ganar ¿no? y entonces navegar más páginas y quizás pues tenga mayores beneficios y entonces suena posible como lo dices en ready player one está esta parte de que como el wey de hecho también es parte de la idea de mark zuckerberg integrar formas de laboral dentro de ese metaverso y estar ganando ganancias y comprar ahora sí que para la vida real que es lo que vimos en ready player one cuando se gana el traje para que tenga mayor este cosa más integración a la realidad virtual o sea tenga mayor contacto y se pueda leer mejor su información entonces estaba estaba coqueto lo que está pensando pero viene de una persona que pues ha estado básicamente en el ojo del huracán de wey está medio feo lo que está haciendo facebook actualmente con las redes sociales hay algo más que decir pues está muy loco cómo ha migrado el cauce del mundo ¿no? antes decíamos que las grandes compañías petroleras por ejemplo morían al mundo algunas industrias de 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 comidas de 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 productos alimenticios ¿no? coca cola este tipo de cosas y que ahora las las de información sean las que dicten la la tendencia de para dónde vamos pues es un claro ejemplo de cómo ya la gente se traslada menos por por el punch que ha perdido el petróleo y como cada vez estamos más conectados a un dispositivo y esto se convierte la ventana para el mundo entonces eso está está bastante bastante interesante sí sí es bastante interesante cómo estamos viendo todo eso y más porque pues el internet da bastantes libertades y a veces puede ser más bonita que la realidad para algunos este pero bueno hablando de elaborar y todo eso recientemente hemos visto un cambio en la forma en que se elabora fuera del home office que ya varios la han estado integrando eh varias empresas también se está viendo ahora sí que la posibilidad de agregar lo que es el bueno integrar lo que son los cuatro días laborales y no los cinco que normalmente conocemos ya o sea de lunes a viernes que sea lunes jueves o variantes ¿no? y ahorita epic games pues lo tenía integrado esta forma de elaborar de cuatro días y de repente fue de bueno vamos a regresar a cinco días y para los empleados fue una noticia pues repentina no hubo un aviso previo tal cual simplemente les llegó bueno tal día vamos a empezar a elaborar cinco días otra vez y muchos estuvieron descontentos y la defensa que tiene básicamente pues ahora sí que los directivos de epic es de pues es que no se nos hace justo porque hay empleados que están trabajando de todas formas los cinco días a diferencia de la de la otra del otro grupo de los demás y este y muchos dijeron güey hay estudios que dicen que tal cual el 93% de la empresa está de acuerdo en que cuatro días funcionan perfecto y los otros pues lamentablemente hay equipo eh personas que son indispensables que se tienen que estar trabajando más tiempo entonces está está interesante ello porque si conozco algunas personas aquí que ya están integrando esos cuatro días eh laborales eh laborales y dije güey suena bastante razonable más tiempo libre más para principalmente yo lo veo por la parte de que luego necesitas hacer algunos trámites de gobierno y si necesitas o sea algunas veces tenías que pedir el día para hacerlos y ya con esto pues se facilita más esa opción ¿tú qué opinas de ello Jim? creo que ahí la defensa que estaban mostrando los dijeron ajá sí si te oyes sí si me oyes es que aquí pasó todo mundo y en fin sí este la defensa que ponían los directivos es que eh era más bien una compensación en ventana medida para el COVID y y segundo una compensación porque había mucha gente que estaba trabajando horas extras entonces con eso eh digamos que les compensaba eh digamos que les compensaba el tiempo y ya podían descansar entonces había gente que realmente no estaba trabajando el extra y ese día también se lo estaban tomando por eso eh quitaron la medida porque esto no estaba siendo justa para todos pero pues es un tema ahí bien complicado de de agendas y de planeaciones y y de quienes este hay gente que acaba más rápido el trabajo hay gente que se tarda menos entonces este pues pues una sola medida si si supone que hay leyes laborales y demás pero eh siempre pasa que algún fin de semana tengas que trabajar porque no puedes actualizar entre semana o algo así entonces eh ya depende personal como lo plantea ¿no? hay gente que no sé está próxima a casarse y tal vez este le conviene más que le pagues ese dinero en tiempo extra ¿no? si hay gente que igual y prefiere estar con su familia porque ya está más holgado de dinero y te dice bueno dame chance un día ¿no? no voy estoy aquí en casa ¿no? y les digo a los míos aquí sigo nomás estaba trabajando ajá entonces si son casos ya bien particulares ¿no? de entrada cuando eres joven pues igual y dices no pues dinero todo dinero pero ya vas teniendo prioridades y creo que es lo que tienes que definir ¿no? ya cada equipo tendrá que tener esa esa holgura de de cuándo sí cuándo no y y hay muchos estudios ¿no? de evitar el burnout y todo esto y es de lo que tienen que estar al pendiente los jefes de que eh pues no quemes a tus empleados literalmente ¿no? que que eh o sea un alguien descansado alguien bien comido alguien con un horario sano pues es más productivo que alguien que siempre esté al al límite del colapso ¿no? sí sí ¿no? y este precisamente pensando en esa parte como dices ya hay empleados que ya tienen rato en una empresa y pues que si quieren estar pasando el rato con familia y todo eso tienen algunos gastos que la boda etcétera etcétera ¿no? pero enfocamos bastante también ahorita lo acabo de pensar en los jóvenes que acaban de entrar a algunas empresas y digamos ellos no entran con un sueldo el completo ¿no? por así decirlo de un empleado que ya es fijo pero ¿qué tal si integráramos un sistema ahora? porque estos cuatro días laborales dan la posibilidad de que podamos capacitar a un personal un día ¿no? un día que esté dedicado a capacitarlo y decirle a alguien que ya tiene la experiencia oye pues ¿qué tal si te pago el viernes que según lo tenías que elaborar y te dedicas a darle una capacitación durante todo este día capacitación a este nuevo grupo y ya ¿no? y podemos así mejorar ahora sí que la eficiencia de la empresa ¿quieres decir algo? no pues sí es ir buscando medidas de que la gente pues tenga un desarrollo sano ¿no? personal laboral y demás y quitarnos esta estúpida idea ¿no? que mucha gente actualmente todavía jefes todavía empleados ¿no? de que el que pase más tiempo es el que mejor trabaja ¿no? y se ve mal visto que salgas a tu hora ¿no? y se ve mal visto que después de horario laboral ya no contestes un correo y tenemos que entender que hay que dividir ¿no? o sea al final la empresa tú le estás vendiendo algo que es tu tiempo tu conocimiento y ellos te pagan con dinero entonces así como ellos cuando llegas o sea hay afortunadamente ya va a lo menos pero hay muchas empresas que si llegas tarde que si te toman más tiempo de comida que si o sea tienen medidas unidireccionales ¿no? si tú incumples con eso te descuentan a ti pero si ellos te quitan más de tu tiempo te hacen trabajar de más y no te compensan porque salen con este pretexto de que eres empleado de confianza que hay que revisar según yo estaba escuchando de compañeros actuales que esa figura no existe es un invento del PRI entonces pues sí empezar a cambiar esas culturas laborales ¿no? de que pues es un ganar-ganar yo recibo mi sueldo y también recibo por ahí ciertos estímulos ¿no? de una rutina de tener la seguridad de que voy a recibir mi quincena de aparte de sentirme útil o sea no solo el cheque ¿no? también hay otros beneficios por ahí de sentirse una persona plena y útil para la sociedad pero tampoco la empresa tiene que ser netamente números o sea tenemos este muchos de recursos humanos tienen esta estúpida idea de que son más carceleros que realmente administran recursos ¿no? o sea lo de ellos es que nadie se salga del corral y que todos cumplan cuando pues no se trata de eso o sea eres un medio para que cuides a los empleados que no se te vaya talento y que todos estén contentos pero no las empresas prefieren maltratar y tener a 10 changuitos que te cobren un peso en vez de tener a uno solo que te cobre 20 y de esos 10 changuitos que te cobran un peso los vas cambiando cada 6 meses entonces gastas dinero en capacitarlos porque ellos no quieren cobrar un peso quieren cobrar tal vez dos que sería lo mismo de tener a uno solo que te cobre 20 pero no sé por qué no les gira la canica y a veces sienten que pierden de su bolsa cuando pues es una inversión ¿no? si tienes personal mejor capacitado y más contento con su trabajo pues el producto que saques al final va a ser mejor no que acabas con estas relaciones raras del trabajo donde solo vas por compromiso y celebras el día de la madre que es cada 15 que es la madre que te pagan tú haces que trabajas ellos hacen que te pagan o sea todas relaciones bastante horribles y tóxicas en el trabajo por ahí los dones de ay es que yo soy muy trabajador porque llego a las 7 y me voy a las 11 no señor lo que usted tiene es pedos con su esposa y no quiere estar en casa porque ni trabaja porque no está viendo aquí en la cosa de las morras y ni deja trabajar porque no más anda con su café por toda la oficina platicando con todos y según usted es el que más trabaja entonces es un tema ahí de cultura que esperemos que ya la pandemia en algunos lugares sí cambió se dieron cuenta que el home office funcionaba y demás y hubo lugares donde se supone que tenías estar pendiente de tu trabajo y les marcaban y andaban en el parque andaban de uber andaban haciendo mil cosas entonces pues este aquí en epic pues es un ejemplo ¿no? que los jefes tuvieron que tomar medidas arbitrarias porque también los empleados abusaron un poco de esta medida que supone que era para que ganaran los dos sí sí bueno es que como dices a veces el abuso emocional es muy fuerte o esa presión social o laboral de que güey tienes que trabajar más de tus ocho horas aunque no estén en tu contrato el clásico ejemplo siempre va a ser Japón con el karoshi esas personas que terminan quemándose laboralmente y siempre me acuerdo de la entrevista en la que empiezan a entrevistar a personas en la calle y le dicen ok ¿tú cuánto tiempo trabajas? bueno pues técnicamente mi horario es de 8 a 6 pero realmente nos quedamos como hasta las 7 u 8 y dice y realmente te la pasas trabajando y ellos mismos dicen pues realmente no nos hacemos como que medio güey pero pues es que se ve realmente mal si uno sale a la hora que según le toca y es de ok bueno ¿no? y ahí también tienen otros problemas en los que tienen que mantener como una relación laboral social con los jefes de que si salen a tomar pues tienen que salir a tomar todos porque si no lo haces te excluyes de alguna forma del grupo y te abren ¿no? y ya se vuelve peor tu relación entonces sí hay muchos memes respecto a ello yo justamente también vi uno de una persona en la que llega el jefe está trabajando en la computadora llega el jefe y le dice mira te traje esta cajita y le dice ¿para qué? bueno es que para que no pierdas tiempo en irte al baño a llorar y ya le pone la caja y está llorando ¿ves? como si yo sabía que te iba a servir y es algo horrible todo este tipo de cultura porque en los call centers también está esa tú tienes como que tu tiempo pero terminando de ir al baño y tienes que marcar como que esa pausa y te cuentan esos minutos porque si te pasas de ello pues ya es este descuento ¿no? creo que tienes 15 minutos y es de no mal o sea wey que pedo ¿no? y este hay muchas cosas que dices híjole esto no debería de pasar y sumado también a lo que sucede luego con Amazon con las empresas de Amazon como todas las historias que escuchas y tú uno diría pues es un trabajo medio simple pero no o sea hay algunos riesgos ahí que no te cuentan o sea ves varios memes y las personas dicen sí, sí, la verdad sí sucede ¿no? y a veces culpamos a Jeff Bezos de ello pero pues también es como que pues también la gente tiene que poner estos saltos de decir wey no o sea juntémonos y decir ¿sabes qué? no, no es nuestra, no debería de ser así este pues tiene que haber más turnos, tiene que haber más personal, etcétera, etcétera pero pues tampoco las empresas les gusta invertir en ello o sea como dices se vuelve ilógico de que prefiero perder a 20 y contratar a otros y capacitarlos en vez de capacitar bien a uno y que haga el trabajo de esos 20 ¿no? es algo que pues hemos estado trabajando en estos años especialmente de la pandemia como dices pero pues sí también hay que ver esa parte de que tampoco hay hay que abusar de las compañías porque sí hay personas que abusan de ese tipo de confianza y son las que terminan arruinando pues las oportunidades que para uno son muy valiosas ¿no? especialmente con esos tiempos libres pero va, ¿algo más que añadir ahí Jim? pues solo eso y ver cómo acaba afectando la industria ¿no? porque pues es una de las más grandes y siempre acaban siendo tendencia entonces por lo general si ellos hacían algo así pues lo cambiaban para que todos faltaran los viernes ahora si dicen que no funcionó pues muchas empresas van a decir que no y no solo de videojuegos ¿no? muchas de TI y demás pues se van guiando por lo que hacen estas grandes compañías sí, lo que es curioso porque justamente fueron empresas de videojuegos que empezaron a hacer este tipo de cosas y es de wey, normalmente son las empresas que tienen más crunch, que están más presionadas y todo eso en el caso de Epic pues es Fortnite en lo que se enfocan básicamente cada actualización y todo ello digo desde afuera puedes decir pues no se ve que sea algo tan de presión de estar actualizando el juego y hacer parches y todo eso que iba a salir ahora el de las skins de Resident Evil pero digo pues qué tan complicado es mantener a Fortnite actualizado ¿no? ya en este punto ya tan avanzado entonces no, pues me imagino que ahorita ya están programando las siguientes temporadas ajá con nuevas mecánicas, corrigiendo bugs, o sea si tienes que andar al día y no solo tienen ese juego, entonces sí, sí es chamba diaria sí, 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 a ver qué quede para pero bueno, saltemos a la siguiente noticia pues esta me sorprendió en la noche y fue de, la tuve que leer como tres veces para ver si realmente lo había leído de forma correcta pero al parecer este Alec Baldwin disparó aparentemente un arma bueno, un arma de verdad en el escenario de la película Ross que está filmando y le disparó a la directora de fotografía y al director lo hirió y lamentablemente falleció la directora de fotografía y si es de wey, qué trauma y muchos empezaron a recalcar, bueno más bien a recordar este, la historia de la película del cuervo ¿cómo se llamaba el actor? Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee Brandon Lee, wey no sabía que, no, no vi realmente esa película bien nada más creo que vi un cacho, pero bueno sí, entonces se acordaron de ello y si fue de, cómo es que llegó un arma de verdad al escenario y que le disparara que, cuál fue la situación para que la tuviera en frente y pudiera hacer un disparo letal sí llamó mucho la atención y estuve viendo algunos comentarios alguien que aparece, aparentemente sabía de ello explicó cómo funciona todo eso de las armas de utilería que sí se les tiene que dar mantenimiento, que tienen que vigilarse y todo eso y pero aún así la cuestión es de cómo carajos es que se llegó a meter una bala dentro de esa arma para que fuera disparada y pues obviamente en esta situación yo creo que pues Alan Baldwin pues no tiene la culpa si no es quien está a cargo de la utilería y que debió de revisar qué carajos o qué metió ahí, ¿no? ¿Qué ves ahí Jim? Como actor, sí no tiene ninguna culpa o sea, pues a ti te dan las herramientas de trabajo y se supone que hay muchos equipos se supone que hay prácticas donde dos distintos miembros del equipo de efectos especiales o de utilería o como lo quieras llamar tienen que revisar esas armas y ver que sean cartuchos que no tienen munición que únicamente generan el sonido y el destello entonces como actor no tiene ninguna culpa el problema empieza cuando revisas que él es coproductor en teoría el productor es el que arma el equipo es el que junta un guión con un director que el que revisa que haya un casta adecuado no solo el personal que vas a ver en pantalla sino el que va a estar detrás, ¿no? ¿A qué empresa vas a contratar para que maquille? ¿Quiénes te van a hacer los stones? ¿Quién te va a hacer todo esto de doblaje? entonces, de doblaje de efectos especiales entonces sí, sí es un poco responsable porque no sé a qué equipo hayan contratado más porque una producción independiente un caso así pues es complicado que suceda en grandes producciones y más en producciones que tienen a muchas personas llama la atención porque realmente no era tal cual una producción centrada en la acción iba a ser más un drama donde Diego iba, no sé si se vaya a concluir o se vaya a cancelar pero iba a ser un drama donde el personaje de Alec Baldwin tiene que demostrar la inocencia de su hijo que fue acosado falsamente de un asesinato una cosa así entonces creo que iba a ser un drama más estilo Breaking Bad del hombre común que se tiene que enfrentar con un mundo turbio y cómo sale adelante llama la atención que grandes producciones tipo John Wick, por ejemplo afortunadamente no pasan este tipo de problemas siempre ha habido por ahí riesgos inclusive en el mundo mágico de Harry Potter por ahí uno de los dobles en una de las escenas creo que en el lago perdió la vida o sea, siempre hay un riesgo pero acá lo lamentable es que son riesgos que se pueden evitar no es lo mismo hacer una acrobacia en un paracaídas que por más que lo revises y demás algo puede salir mal que acá cuando realmente hay protocolos y demás para que esto no pase cómo es que llegó un arma real a la producción y cómo es que esa arma real tenía munición ese es el problema ya si te vas a los memes y demás pues por ahí en Reddit debe de haber una teoría loca de que lo quisieron inculpar de asesinato al estilo caso de CSI porque hace un par de años él fue el que estuvo imitando a Donald Trump por ahí en Saturday Night Live ya si te quieres poner conspiranoico y demás sí, es que sí es un caso muy interesante de investigar bueno, de ver desarrollar no es algo que suceda normalmente en el mundo del cine a mí pues sí me llamó la atención que de alguna forma se defendió el punto de que se sigan usando este tipo de armas el fogazo por así decirlo el efecto de que esté disparando porque lo primero para mí fue de por qué seguimos usando ese tipo de cosas cuando ya existe el CGI y este y se vuelve de por qué no usamos ya CGI para arreglar este tipo de cosas y dice no, es que puede ser muy caro y yo qué tan caro puede ser agregar algunos destellos de luz o poner un seguro definitivo para que no sucedan este tipo de casos ¿no? y es que dicen es que es para darle una indicación para los otros actores de cuándo caer y hacer todo este tipo de cosas y yo de pero hemos tenido películas como Space Jam en la que incluso deportistas actores por así decirlo Michael Jordan y el otro crearon o actúan con personajes como fictices como Fox Bunny y demás y o sea se las arreglaron de alguna forma ¿no? ¿te vas a decir bien? pues es que sí hay mucha diferencia entre grandes productoras como Warner Brothers o estos proyectos independientes ¿no? vamos en su momento aquí en México si no me equivoco fue Iñárritu el que hizo Amores Perros porque el cuadrón es el de el de Itumar también que la escena del choque en el crucero solo se podía hacer una vez porque no era una producción muy cara y tenía que salir bien porque no había el dinero entonces entiendo que el cine muchas veces más el que no viene de una gran productora pues tiene que economizar lo más posible y desgraciadamente esto es lo que acaba pasando o sea si suele ser más barato un este un un este simple disparo y que tengas la chispa y demás que llevarlo al CGI si de por sí ya la edición y todo esto es caro la corrección de color todo lo que implica la película porque no o sea antes pues si tenías unas cámaras muy elaboradas y con todo pues había varios procesos que había ahí detrás actualmente por más que las cámaras de Santa Monica sigue habiendo muchos procesos la corrección de color que si estás grabando en el desierto no todo se vea del mismo tono que haya contrastes o sea si implica muchas cosas ya una postproducción tal vez puedes grabar con 5 pesos pero ya postproducirla pues te cuesta otros 5 y eso es lo que quieres evitar empezar a ahorrar dinero en lo más posible sale más barato que en una toma ya tengas el sonido y el el chispazo para que sea más real no sé es un tema bien bien complicado más por por trae muchos este temas por ahí que que se van apagando con el paso del tiempo pero siguen existiendo en la agenda como la existencia de las armas de fuego y la posibilidad que tienen en Estados Unidos de conseguirlas tan fácil creo que sale más barato en un Walmart comprar una pistola que un aguacate haz entonces si es complicado todos estos temas y pues tiene que haber una investigación lo que ahorita no me imagino es cómo se ha de sentir por más que tú solo eres el actor y recibiste la arma pues acabaste disparando y más porque de lo último que recuerdo de Alex Baldwin en cine era el personaje que tenía en Misión Imposible que era como el el conecte de la CIA que acabó siendo el jefe de la división esta de Tom Cruise de creo que ahí sí se llama Misión Imposible no recuerdo cómo tenía el nombre táctico pero este pues son producciones grandes con muchos efectos si no pasan este tipo de cosas y ya que él mismo estuviera produciendo y saliera mal pues te deben de pasar mil cosas por la cabeza más porque es alguien con quien estás trabajando y en ese ámbito laboral las relaciones que creas son muy distintas no es lo mismo que tú vayas de una oficina y con un contador que ya estaba a un equipo al que tú armaste y un equipo al que armaste en base a la admiración o sea yo quiero trabajar con este director porque me gusta su trabajo y lo admiro y de ahí pueden hacerle una amistad lo mismo pasa con un director de fotografía entonces ya es un tema mucho más personal entonces sí es muy muy complejo y muy muy complejo sí no o sea no me imagino lo que le va a estar pasando al pobre o sea obviamente va a tener que ir al psicólogo este güey porque vivir con esa memoria obviamente pues le puedo decir güey fue un accidente sin embargo pues es de güey yo fui quien jaló el gatillo ¿no? o sea de alguna forma yo fui quien condenó a esa persona y es de sí sí vas a tener este trauma sí va a ser como difícil de superar lo que sí veo difícil es que pues se termine de filmar esa película o no sé güey en el caso del cuervo pues sí la terminaron de filmar se removió la escena dicen que se removió la escena que la quemaron y todo eso este pues se terminó y se lanzó la película ¿no? de todas formas porque ya estaba como que terminada en este caso no sabemos cuánto lleva de producción y demás pero si es como de híjole estaría de acuerdo a Alec Baldwin de lanzar este tipo de película siendo que será un recordatorio de que pues fue donde mató a alguien sin querer o sea lamentablemente sí es tal cual mató a alguien sin querer y entonces este sí es un lamentable accidente por eso es que también hace el énfasis en que güey es que sí les se les tiene que enseñar a los actores a tener un respeto por las armas no tanto por esta ocasión sino por algunas escenas saber mantener el gatillo fuera del dedo o arreglar este tipo de situaciones porque sí está la escena en la que algunos actores tienen la pistola cerca de la 100 y es de ahora tienes que pensártelo dos veces tuvimos lo que fue el video en el que Keanu Reeves está entrenando con las armas y se ve como pues es práctica con distinto tipo de armas y dices es para la película pero en cierta forma Keanu Reeves aprende pues como a tenerle este respeto y hay algunos videos en que gente muy estúpida en los tiros hay un güey hay un güey y su amigo y están viendo el arma y están jugando como con ella y de repente uno de ellos le apunta la cabeza a su amigo para sacarse una foto y luego luego sale el entrenador y le quita el arma y lo desarma le dice o sea güey qué estupidez estás haciendo y los expulsan y es de pues sí imbécil o sea no es un juguete aunque sea incluso dentro del mismo la magia del cine y pues sí o sea son escenas que también tienen que estar cuidando como dices el presupuesto también es limitado me recordó a la historia también eso de escenas de una vez a lo que sucedió con Jurassic Park todavía no estaba también el CGI implementado todavía estaban los mecatronics o qué era los robots los animatronics los animatronics que hicieron el del T-Rex y este y Steven Spielberg ya tenía la idea de la lluvia y le dicen güey no lo metas en la lluvia porque esta cosa se va a romper no va a tolerar o sea duras penas puede cargarse a sí mismo y con el peso del agua se va a quebrar y Steven Spielberg fue de no sí quiero la lluvia e hicieron la escena que conocemos y se ve de poca madre pero pues el animatronics se terminó rompiendo y fue de bueno pues quedó la escena chingona valió la pena ¿no? y es de bueno Steven Spielberg al fin y al cabo entonces sí hay muchas cosas que hay que ver por ideal el Pac-Win al fin al Bad-Win perdón es que tengo mi retenedor de la boca me cuesta un poco hablar ahorita entonces sí está está cañón esa situación güey yo no sé cómo podrías vivir con ello cómo podrías irlo superando no creo que esto pueda tener su carrera sino pues yo creo que ya veremos si siguen si siguen filmando pues de aquí a unos años va a sacar más películas si no yo creo que lo vamos a ver fuera del cine durante un rato en lo que soluciona eso ¿hay algo más a que añadir Jim? pues a ver qué revelan las investigaciones ¿no? de quién fue la culpa y más bien no tanto señalar un culpable sino que esto derive en medidas para que esto no vuelva a suceder ¿no? sería lo más importante que no se eche en saco roto y se señale y diga fuiste tú más bien que esto no vuelva a pasar ¿no? y que sirva como como dices llamar la atención de que pues las armas no son juguetes por más que estés controlado pues algo puede pasar como dices Keanu Reeves llevó todo este entrenamiento ha habido series como Brooklyn Nine-Nine que a pesar de ser de comedia los productores mandaron a todos a entrenar con armas y procedimientos policiales para que tuviera cierta veracidad la serie hay cosas riesgosas para que tú veas lo más real posible comenta ¿no? que detallitos como que flote las bolsas de sangre falsa cuando supone que les disparan son tomas que no se repiten tanto porque sí se siente un golpe ¿no? si te puedes sacar un moretón cuando revientan esas cosas entonces a pesar de ser riesgos pequeños y muy controlados para que se vea muy realista todo y que hay gente estúpidamente ingeniosa para que todas estas escenas funcionen desde los efectos prácticos hasta cómo ha evolucionado lo visual y tienes personajes como el Deadpool de Ryan Reynolds que se ve bastante realista a pesar de que mucha de la expresión facial sea digitalizada personajes en ves a Harry volar en un dragón y no se ve tan falso entonces para todo hay riesgos o sea no importa que seas este que trabajes en lo que sea te pueden atropiar saliendo pero pues eso no implica que no voltees a ambos lados de la calle antes de cruzar ajá aún así debe haber un seguro y por ejemplo en el caso de esto yo creo que sí tiene que salir un culpable más que nada para pues tranquilidad de todos los que están ahí en este caso yo creo que va a ser el de utilería va a ser investigar qué onda si tiene certificado para trabajar en ese tipo de cosas si tengo curiosidad por saber güey a poco la diferencia entre una bala real y una de este tipo que tiene que producir la explosión es muy similar o qué onda o sea tiene que haber un tipo de marca ¿no? no sé visualmente no sé cuál sea la diferencia porque supone que como dices están hechos para producir el chispazo y el sonido pero no debería salir de proyectil ajá y o sea justamente el que decía el que desglosó todo esto en Twitter que comentaba decía pues es que si luego puede haber residuos de este tipo de munición de salva que justamente no es ese para producir el chispazo no es una bala o sea pero si hay residuos de cobre y de quién sabe qué otros metales y si puede resultar letal si no se llegan a limpiar y si hace un disparo a corta distancia y dices ok eso tiene bastante lógica ¿no? y dices bueno tu trabajo como personal de artillería es estar limpiando estas armas para que no tengan ese problema y en este caso dices güey ¿qué proyectil metiste ahí? o sea o por qué no hay armas designadas que sean nada más y no le puedes meter una bala nada más tiene que ser diseñada para este tipo de cosas o sea creo que ya estamos en un momento en el que puedes simular este tipo de armas sin que sea un arma de verdad parece caso de CSI para esconder un crimen está bastante tétrico sí sí digo la conclusión será que este güey de utilería probablemente sí salga culpable le quiten su licencia o de plano ya no lo dejen trabajar para nada en lo que esté Hollywood o lo que sea de estudios y pues sería la única tranquilidad que podrían tener todos de alguna forma lamentable para la familia de esta directora de fotografía y para Aled Palwin pues vivir con esta pesadilla pues ahora sí que el resto de su vida bueno Jim pues ya es todo por esta semana ¿dónde te pueden encontrar? en Twitter como JimDoski busquen los contenidos de Comics vs Charros perfecto me pueden encontrar como aquí va a player en Facebook Twitter en Instagram y Youtube y nos estamos viendo por la próxima semana gracias por acompañarnos se cuidan cuídense